En primer lugar, buenas tardes, un gusto tenerlo acá en las instalaciones de esta escuela agraria de Montes y bueno, cuénteme, esta semana se vivió algo muy importante para esta escuela y para la institución. Sí, realmente sí. Para nosotros este año el Prado fue algo maravilloso. Vamos a hablar primero de esta institución que es donde estamos, sacó el reservado gran campeón de los Caramora, de los Hampshire Down, y bueno, UTU con un stand que hicimos este año, a esfuerzo de nuestro funcionario todo lo más, sacamos el segundo premio en organismos nacionales, o sea que para nosotros fue un gran orgullo. Y después lo importante de eso es poder hacer que la UTU conozca nuestros cursos, que nuestros alumnos puedan presentar sus trabajos, porque allí estaba la escuela Lechería, estaba la escuela Agraria Monte, estaba la escuela Vitivinicultura, estaba la escuela Agraria de Rivera, la de Tacuarembó, presentando todas sus actividades, llamémoslas así. Mostrarle a la ciudad, mostrarle al campo también, todas las herramientas que UTU le puede proporcionar al joven, ¿no? Sí, realmente UTU es una herramienta muy importante para el país productivo. Yo siempre lo repito, tenemos todo tipo de cursos, abarcamos prácticamente todas las especializaciones, y donde usted camina, va a un lado, va a una cabaña, encuentra a alguien de UTU, va a un restaurante, alguien de UTU, un hotel, alguien de UTU, un taller mecánico, siempre va a haber alguien de UTU. ¿Qué importancia tiene en este tipo de escuelas, por ejemplo, escuelas de alternancia, como se le llama, el hecho de que, bueno, el educando pueda convivir con sus congéneres una semana, luego ir a su casa, volver a la semana? ¿Cuál es el diferencial? Y bueno, el diferencial que tiene esto, en primer lugar, es que no hay un desarraigo de la familia. En segundo lugar, durante esa semana están permanentemente trabajando en sus conocimientos, haciendo actividades, y luego otra vez vuelven a su familia y no hay desarraigo. Y lo más importante de esto que debemos sacar en estos años, vamos a decir que la educación ha caído un poco en nuestro país, no lo podemos negar, los resultados educativos de ciclo básico de las escuelas de alternancia son de los mejores. En un año tan difícil como la pandemia, empezó el año pasado, en el marzo de 2020, también tuvieron un premio el año pasado, esta cabaña tuvo un premio. ¿Cómo fue el trabajo con los alumnos, los cabañeros y la institución? ¿Cómo se enfrentó a este año tan difícil la pandemia? Bueno, sí, el año pasado también esta cabaña obtuvo premio. Bueno, realmente el gran esfuerzo fue muchas veces de los funcionarios, docentes y los integrantes del centro educativo, porque hubo grandes periodos en que los alumnos no pudieron estar. Y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo UTU con los cursos prácticos, ¿verdad? Prácticamente no se pudieron dar muchas actividades, hacer prácticas a distancia no es posible, y eso perjudicó. Es algo que ahora en este momento estamos tratando de solucionar, vamos a poner tutorías para los alumnos que han tenido más problemas y poder solucionar ese tema. Pero sí, fue complejo. Pero realmente los funcionarios se pusieron la camiseta y sacaron adelante la cabaña, acá y en toda la institución. Recién estábamos allí en el municipio con, bueno, este programa Recicla tu campaña. En ese sentido, ¿cuánto puede contribuir UTU? Bueno, nosotros tenemos en este momento un plan, digamos, en el que en los programas de UTU queremos incluir todo lo que es ambiente y medio ambiente. Y más, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, vamos a firmar un convenio en pocos días para poder trabajar juntos, vamos a hacer un centro educativo, un instituto de alta especialización en recursos naturales, medio ambiente en el departamento Roche, lo vamos a hacer en conjunto. O sea que la UTU está apostando. Entendemos que la educación es por donde todo este tipo de cosas tiene un mayor y más fácil acceso. ¿Este proyecto de Roche es de corto o mediano alcance en cuanto a la concreción? Bueno, el edificio ya la están entregando ahora sobre octubre y la idea que tenemos es el año que viene ya comenzar con algunos cursos. O sea que llamémoslo así en el corto plazo. Vamos a empezar lentamente porque realmente en la educación no se puede fracasar. Ahí no podemos fracasar. Entonces, bueno, comenzaremos con algún bachillerato, con alguna capacitación. Inclusive estuve hablando en el día de ayer con el decano de la Facultad de Veterinaria. Ellos tienen interés en la parte hitícola de poder trabajar con nosotros ahí en ese centro. A nosotros es un tema que también nos interesó mucho. Una Facultad de Veterinaria que está estrenando instalaciones muy potentes allí sobre Ruta 8. Sí, sí. Ayer estuvimos, ya digo, hablando unas hermosas instalaciones por las fotos que he visto. Pero hablamos con el decano que de repente pudiera ser probable que pudiéramos hacer algunos cursos conjuntos ahí mismo, tipo algún bachillerato o algo por el estilo. En esa muy buena relación que tenemos con la Universidad de la República, en general y con la Facultad de Veterinaria en particular. Así que podemos decir que para el 2022 vamos a tener buenas noticias sobre UTU y sus proyectos. Vamos a tener muy buenas noticias. O sea, todos estos institutos de alta especialización, que son nueve en todo el país, la mayor parte van a comenzar a funcionar. Son, digamos, por especialización. Por ejemplo, el de Montevideo va a ser de tecnología de la información en conjunto con la CUTI. El de Canelones en las Piedras va a ser de movida eléctrica. El de Salto va a ser en turismo. El de Paisandú Electrónica. El de Fraivento va a ser en recursos agropecuarios. O sea, tecnología agropecuaria. Probablemente colonia sea logística. O sea, cada uno de ellos va a tener una especialización. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Y nuevamente, felicitaciones por el logro de obtener. A todos los funcionarios. Eso es importante.